hola amigos aquí este acabo de hacer la mezcla que yo siempre hago de aceite de oliva y ajo y quería motivarlos a que lo hagan la pueden mantener en nevera y es excelente miren cómo queda es excelente si la quieren un poquito más licuada le pueden echar un poco más de aceite de oliva ahora si me preguntan cuál es la cantidad de las recetas me tengo que reír porque yo digo que yo tengo medidas normas que mira yo hago tres puños de este de de ajo verdad y entonces le he hecho unas 10 onzas de aceite de oliva pero claro si la mano de usted es más grande pues no sé y también este cuenta mucho el tipo de licuadora que usted esté utilizando y la fuerza que tenga su licuadora el ajo porque porque consumimos tanto ajo al menos a mí me encanta el ajo recuerden que el ajo es excelente antibiótico natural elimina toxinas del cuerpo tienes vitamina c y b te ayuda con los problemas respiratorios así que este inclusive es un anti cancerígeno lo dije bien cancerígeno ay mi madre anyways correction correction pues ahí está el por qué debemos consumir ajo y es excelente y es más usted lo puede hasta consumir en la mañana viene en la licuadora y hace una mezclita de media cucharada de estas o sencillamente un diente de ajo este le va a incluir un limón y una cucharadita de miel o hasta algún qué sé yo un juguito natural que no sea este muy muy dulce no que no tenga mucha fructosa anyways espero que este vídeo les haya ayudado en algo al menos quiero motivarlos a que puedan hacer su mezcla de ajo y aceite de oliva que pues les va a venir muy bien a su salud bueno pues nada hasta aquí este corto vídeo dios los bendiga estamos a la orden seguimos en saludables 100 por 35 haciendo la diferencia y saben que aprendiendo todos los días gracias a todo el grupo maravilloso a que estamos creciendo y todo sea por nuestra salud en saludables 100 por 35 los queremos saludable bye